para el 2024 y lo primero es sustentar económicamente lo que necesita para funcionar. Basado en los informes de las unidades administrativas, el presupuesto requerido para el próximo año es de 67.6 millones de dólares, que superan casi 16 millones al de 2022, que es el último en un periodo completo de la Asamblea debido a la muerte cruzada decretada en mayo pasado. ¿Pero por qué el incremento? La administración de la Asamblea lo justifica, entre otros, en bienes y servicios, que sube casi en 3.9 millones de dólares y en egresos de capital 3.5 millones también. Porque en función al déficit que hemos tenido no se han podido hacer los mantenimientos previstos, renovación tecnológica que hemos tenido. Se toma en cuenta que en mayo de 2025, cuando la actual Asamblea termine sus funciones, debe dejar todo listo para nuevos asambleístas, pues ya no serán 137, sino 147. Solo ahí tenemos alrededor de 44 computadoras más, hablando de manera simple, que tendríamos que adquirir. El coordinador de planificación señala que se tiene que prever la realización de cinco consultas prelegislativas pendientes del anterior periodo de la Asamblea. Tenemos un histórico que la última se hizo en el año 2015 y se gastó en promedio 600 mil dólares. El rubro por gastos de personal es el más grande. En 2022 fue de 43 millones de dólares. Las autoridades actuales dicen que buscarán reducirlo en 2.4 millones. Pero lo que no se moverá es el personal que trabaja con los asambleístas y en las comisiones. Cada legislador tiene la opción de contratar para su despacho dos asistentes y dos asesores. Estos últimos tienen categorías. El de nivel 1 puede llegar a ganar 3.014 dólares. Cada una de las 15 comisiones permanentes tiene un secretario, un prosecretario, dos asesores nivel 1 y un asistente. Esto sin contar el personal administrativo y de otros departamentos de la Asamblea. El Legislativo remitirá esta solicitud de presupuesto al Ministerio de Finanzas para su asignación.